La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento Tiempos de pequeños movimientos, movimientos en reacción Una gota junto a otra de oleajes, luego mares, océanos Nunca una ley fue tan simple y clara Acción, reacción, repercusión, murmullos y unen, forman gritos Juntos somos evolución Moving, all the people moving One move, for just one dream We say moving, all the people moving One move, for just one dream Escucha la llamada de mamá tierra, una de la creación Su palabra es nuestra palabra, su pedido es nuestra voz Si en lo pequeño está la puerta, si hacia lo simple anda la destreza Mueve, volver al oro y que no es retroceder Quítase andar hacia el saber Moving, all the people moving One move, for just one dream We say moving, all the people moving Moving, one move One move, for just one dream